¡No, no, no! Así rodeado de sus fanáticos encontramos al rey de la taquilla Julián Álvarez a punto de salir de su hotel rumbo al Palenque de Tijuana donde ya se encontraba abarrotado esperando su llegada Va a ser casi media noche y todo el mundo pensaría que te subieras a tu hotel a descansar pero apenas va subiendo casi al escenario No, 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 para nosotros son horarios de trabajo estamos arrancando ahorita y es larga la noche Pues vamos a acompañar para ver qué tal es ese recorrido de aquí hasta el Palenque de Tijuana Ya están, vámonos Mientras trataba de subirse a su auto sus fanáticos no perdían oportunidad para mostrarle el cariño que le tienen ya en camino mirando hacia la frontera arrancó nuestra plática Estamos cerquitas de la frontera y no te das el sentimiento de no poder ir para allá Yo creo que andamos muy cerquitos de lo bueno oiga, porque nos fuimos a Nuevo Laredo fuimos a Juárez estamos en Tijuana ya, ya nomás nos falta brincarle para allá ¿Y para cuándo, Julián? Para cuándo no sabemos oiga, desgraciadamente el proceso en Estados Unidos no es con plazos con fechas, con tiempos como en México tenemos mucha fe y muchas esperanzas de que sea pronto y nosotros seguimos aportando información seguimos luchando por obtener esa resolución y ojalá sea pronto y de repente se nos vengan a este tipo de señalamientos si nos pesa, si nos duele y ahora que tengo mis hijas todas las tachitas que se van sumando a la trayectoria a mi persona si nos pega un poquito si quiero borrar eso quiero esclarecer totalmente y que las cosas queden como son Al llegar al Palenque todo estaba listo para salir al escenario pero antes Julián nos comentó que no ha podido grabar su segundo disco de duetos porque sigue vetado de las plataformas digitales que tenemos las desventajas y que no tenemos las plataformas para Julián Álvarez Norteño y Wanda entonces sería hacer una producción y sería traernos de la mano nosotros a quien invitemos y no no se me hace ni justo ni sano no tiene caso no tenemos nada que escondernos el que nada debe nada teme y yo pienso que es mucho mejor al menos en mi opinión salir siempre y de qué se está hablando a ver esto es mi parte lo que me corresponde hasta aquí 12.50 de la noche y la velada norteña arrancó en el Palenque de Tijuana totalmente abarrotado con dos noches consecutivas mostrando por qué Julián es el rey de la taquilla y ningún escándalo ha logrado quitarlo del escaparate bueno muchas felicidades muchas felicidades yo no sé si será el rey de la taquilla pero le sigue yendo bien gracias a Dios Rauli allá después de todo lo que le ha pasado pero aquí en Estados Unidos también hay muchos que están triunfando Pepe Aguilar en Chicago lo estaba diciendo después de maravilla repleto Rauli en Chicago creo que en Atlanta o sea yo los veo de verdad que les va muy bien Pepe Aguilar tuvo 12.000 personas anoche paquita la del barrio está raro que no lo cubrimos para tanta gente que estuvieron ahí para toda mi gente de Chicago que dicen que eso fue espectacular lo de Pepe Aguilar anoche le mandamos saludos a Pepe muy merecido también una corta pausa